Lifehawk Voy de Groofy, bro, con ella muy de suites La famosa, no, 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 no Voy de fakey, bro, con ella voy de suites Formamos hasta que se nos acaba Voy empanado, voy mirando a todos lados Estamos en el bajo del banco del lado Voy empanado, voy mirando a todos lados Estamos en el bajo del banco del lado Está clavándome un diamante Me dijo siempre y ahora está pendiente Lleva una excusa por delante